Calla madre, vengo a decirte en tu cara, calla chica No quise seguir contigo, porque tu eras un padre Pues ya no tragas herencia, igualito Calla madre, vengo a decirte en tu cara, calla chica Calla madre, vengo a decirte en tu cara, calla chica No quise seguir contigo, porque tu eras un padre Y le pones a la vida en abierta, pa' que no se ove la web Que suena las botas, plebes, que suena las botas Mueven el trasero, plebes, mueven el trasero Voltense, voltense A ver Alonso A ver Hugo Queremos vérselas Ay niños A ver y fuérense Yo Yo no Es que me da mucha vergüenza Vuelta, vuelta Soy muy penuda Soy muy penuda Que lo mueva Bueno ¿Cuándo han visto que yo ando con cochinadas? Cuando Esas no eran cochinadas Yo hice mi jale Y bien Él fue el que fallo Y ando buscando otro más Adecuado Acepto la mentadita A las 4 de la tarde Las otras 23 horas Más chicas A las 4 de la tarde ¡Ahhh! 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 Si nosotros Nos hubiéramos casados Hay tiempo Más bien yo te lo propuse La vida se supeando y llorando Por el que vivía Para que yo te sube Para que yo te sube Para que yo no te sube Para que yo no te sube EH! ¡Ahhh! 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 Pa' que veas que no se agüite Un palito quiero darte ¡Ahhh! Pa' que le descan tus brazos, pa' la piñata de tu madre Pa' que le descanso, pa' que le descanso, pa' que le descanso Este verso es para tu abuela y los que llevan tu sangre Agarra la boca y la mano, chiquen todos a su madre Hoy voy a cambiar Revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y respetar mis costos Hacer limpieza el armario, traer en cuenta Y angustia que voy a vivir, no espero sufrir por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña para ser mujer Hoy voy a cambiar Sacar a luz mi coraje, entregar lo que cree y ser siempre mi señor Bailar y cantar por la virtud y ver el carro en fe se oscuro Desarraicar mis secretos, dejar de vivir Si no es por vivir la vida que vibra dentro de mí Mi libertad Hoy voy a cambiar Salir de dentro de mí no es el solo corazón Dejar y parar fracasos sobre todos los brazos Sin libertad que ofrime mi razón Volar libre con todos mis efectos para poder rescatar mis herencias Y no cobrar la vida en caminos y decisiones Hoy quiero y debo cambiar Dividir el vientre y sumar el vientre todas las cosas que un día soñé conquistar Porque soy mujer como cualquiera Con todas sus omisiones, con defectos y virtudes Con la fuerza de amor Sola como la viola, como la pelina, como la violona Tranquila y con su soñadora, como la misma mujer, preverente, odio sonado Feliz y feliz, feliz y soñadora Subida por condiciones independientes y propios Porque soy mujer con todas las imponencias que nacen de mí ¡Fuerte sexo débil! Hoy lo yo también Debí servir mis maletas Y sacar mis sentimientos Y mi sentimiento es todo Hacer limpieza el armario Borrar infuores y extraños Y angustias que hubo en mi mente Voy a ir a sufrir Por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Para ser mujer ¡Que arriba las viejas! ¡Que arriba las viejas!